Buenos días, chicos. A ver, el día de hoy vamos a empezar con la primera clase, ¿no? En el tercer bimestre. Vamos a... Puedo decir que seguir, ¿no? Con el tema de la clase pasada, del bimestre pasado. ¿Por qué? Porque el bimestre pasado se vio suma de variables, ¿no? Del seno, del coseno, la tangente, la cotangente. Ahora, lo que vamos a ver en esta clase va a ser identidades trigonométricas del ángulo doble. ¿Está bien? ¿Cómo es eso? A ver, ustedes ya conocen a qué era igual el seno de a más b, ¿no? El seno de a más b, ¿a qué era igual? El igual a seno de a por coseno de b más coseno de a por seno de b. Esa es la fórmula. Pero, ¿qué pasaría, profesor, si a y b fueran iguales? O sea, que b vale a. Si b vale a, para comenzar la fórmula, sería seno de a más a. Y si reemplazamos, sería seno de a por coseno de a, más coseno de a y por seno de a. Pero como este es seno de a por coseno de a, este es coseno de a por seno de a, se suma. Porque es como decir a por b más b por a. ¿A qué es igual? A dos veces a b. ¿No? Es lo mismo, b por a y a por b es lo mismo, por lo tanto se suma. Igual acá. Por lo tanto, el resultado, ¿cuánto sale? Dos veces seno de a por seno de a. Por lo tanto, el seno a más a, ¿cuánto es 2a? O sea, el seno de 2a, ¿cuánto vale? Dos veces el seno de a por el coseno de a. Y a eso se le llama la fórmula del ángulo doble en el seno. ¿Está bien? Esa es la demostración. Ahora, análogamente, podemos demostrar el coseno de 2a y la tangente de 2a. ¿No? Recordar que la fórmula del coseno de a más b, ¿a qué es igual? Es igual al coseno de a por el coseno de b, menos el seno de a por el seno de b. ¿No? Pero como a y b son iguales, ¿no? O bueno, o b vale a. Ahora, si reemplazamos, acá sería a y a. O sea, sería coseno de a por coseno de a, coseno al cuadrado de a. Seno de a por seno de a, seno al cuadrado de a. Por lo tanto, coseno de 2a, ¿a qué es igual? A coseno al cuadrado de a, menos seno al cuadrado de a. Ahora, de esta fórmula, yo puedo deducir otras más. Que serían las que están acá. Pero, ¿cómo así? Ustedes conocen el teorema de pictólogas. Que sería seno al cuadrado de un ángulo, en este caso de a. Más coseno al cuadrado de el mismo ángulo, que sería a, que es igual, es igual a 1. Entonces, yo por ejemplo, para que deducir esta fórmula, digo. ¿A qué es igual coseno al cuadrado de 2a? Es igual a 1, y el seno al cuadrado pasa a restar. Sería 1, menos seno al cuadrado de a. Entonces, ¿qué digo? Esto de acá lo reemplazo aquí. Y si tú reemplazas 1, menos seno al cuadrado de acá. 1, menos seno al cuadrado, menos seno al cuadrado, ¿qué te da? 1, menos 2 seno al cuadrado de a. Y lo mismo en el otro lado. Pero ahora despejarías el seno al cuadrado. Seno al cuadrado, ¿qué es igual? 1, menos coseno al cuadrado de a. Y lo reemplazas acá. Y te da la otra, que sería esta. ¿Está bien? Entonces, esto de acá no es que son nuevas fórmulas. Simplemente son deducciones. ¿Está bien? También nacen de aquí. Nacen de esta fórmula de acá. No es que son nuevas. No, es lo mismo. O sea, profesor, ¿eso también es igual a qué? Eso también es igual a coseno a 2. Y esto es igual también a coseno a 2. ¿Está bien? Es lo mismo. Solamente que cuando tienen estas formas, a veces nos ayudan a poder resolver mejor los ejercicios. ¿Está bien? ¿Depende cuál de las tres usemos? Sí, va a depender mucho. Dependiendo del problema. Ahora, tangente 2A, ustedes lo pueden demostrar. ¿Está bien? Es lo mismo. Es igual. Es fácil. ¿A qué es igual tangente 2A? Dos veces tangente de a. Sobre 1 menos tangente del cuadrado de a. ¿Saben? Esa es la fórmula. Eso lo pueden demostrar. Y por último, también, ¿no? Como les dije, esto es igual a esto. Pero si despejamos, ¿no? O por fórmulas de degradación. ¿A qué es igual 2 en el cuadrado de a? Esto lo pueden sumar y el coseno de 2A lo pueden sacas. ¿A qué es igual? 1 menos coseno de 2A. ¿A qué es igual 2 coseno al cuadrado de a menos 1? Igual a coseno de 2A. Pero si lo quiero dejar solo a él, simplemente el 1 lo pueden sumar. Y sería igual a 1 más coseno de 2A. Entonces, estas son fórmulas. ¿Está bien? Son fórmulas que, básicamente, en este tema sería todo. Porque el tema solamente es ángulo doble. ¿Está bien? Son identidades ergonométricas del ángulo doble. El seno, coseno y tangente. Y de repente, el mundo dice, profe, ¿y la cosecante? La cosecante del ángulo doble, ¿a qué sería igual? ¿Recuerda la propiedad? La propiedad que te dice, ¿cuál es la inversa del seno? La cosecante. O sea, si ahí es el seno del doble, ya puedes hallar la cosecante del doble. ¿Por qué? Porque es su inversa. ¿No? Es su inversa. Entonces, no es necesario que haya una fórmula para el cosecante de 2A. Profe, ¿cuál es la fórmula de la cosecante de 2A? Tampoco no es necesario. Porque si puedes hallar el coseno de 2A, ¿cuál es la inversa del secante? El coseno. No, si ya sabes el coseno de 2A, simplemente sacas su inversa y te sale la secante de 2A. No hay fórmula. Igual para la cotangente. La cotangente de 2A tampoco no tiene una fórmula. ¿Por qué? Porque si tú sabes cuánto es la tangente de 2A, ya sabes cuánto es la inversa, o sea, la cotangente. ¿Está bien? Por eso es importante saber las propiedades. Porque esas propiedades te ayudan, ¿no? A facilitarte. Oye, por ejemplo, con los chicos de tercero hemos hecho el tema de variables, ¿no? De suma de variables. La próxima clase vamos a hacer ese tema ya con los chicos de tercero. Han aprendido a la fuerza. Ya que ahora todos tienen que participar, como les dije. ¿Está bien? Todos tienen que participar. Y los que no participen van a ser apuntados, ¿está bien? Y luego no tienen excusas. Y ya saben que si persiste en eso, se va a grabar la clase. Porque es en vano que yo esté explicando y nadie responde. ¿Está bien? Listo. Vamos a ver si hay un cambio el día. Si veo que no hay cambios, repito, las clases se van a grabar. Y los perjudicados van a ser ustedes. ¿Está bien? Listo. Comencemos. Primer ejercicio. Me piden hallar el equivalente de la siguiente expresión. ¿Ya? Te piden es igual a sen al cuadrado de X por cotangente de X. Más coseno al cuadrado de X por tangente de X. Entonces, vamos a preguntar. ¿Ya? Vamos a preguntar. Una consulta. Va para todos. No solamente para uno en específico. Si nadie responde, voy a preguntarle a él en específico. ¿A qué es igual a cotangente y a qué es igual a tangente de un ángulo? ¿Ya? Le estoy poniendo tangente de X porque estamos trabajando con el X, ¿no? ¿A qué es igual a cotangente de un ángulo y a qué es igual a tangente de un ángulo? A ver. Vamos a ver. Respuestas por ahí. ¿A qué es igual a cotangente y la tangente de X o de cualquier ángulo, ¿ah? De cualquiera. No necesariamente de X. Eh, cotangente de X es igual a coseno de X sobre seno de X. Muy bien. ¿No? Claro. Muy bien. Listo. Cotangente es igual a coseno de X sobre seno de X. Listo. ¿Y a qué es igual a la tangente de X? Seno sobre cosecante de X. Seno de X sobre cosecante de X. Coseno. Coseno. Seno sobre coseno. ¿Está bien? Muy bien. La intención vale. ¿Sabes? La intención vale. Acá lo corregimos. ¿Sabes? Estas son las propiedades de identidades por coseno. ¿No? Pero, ¿y para qué me sirve eso? Para reemplazar acá. Y decimos. ¿Eh, a qué va a ser igual? Va a ser igual a seno al cuadrado de X. Y ahora lo reemplazo en la cotangente por el coseno sobre seno. ¿No? Lo reemplazo. Coseno. Estoy reemplazando. Sobre seno. Más. Coseno al cuadrado por la tangente. Pero la tangente ya sabemos que es igual a seno sobre coseno. Y como se puede dar cuenta. ¿Está? Puedo simplificar, ¿no? Acá hay una multiplicación con una división. Y me doy cuenta que seno al cuadrado de arriba y seno de X abajo. ¿Qué hago? Simplifico un seno. Seno al cuadrado entre seno de X. Que queda seno de X. Por el coseno. Voy a ver. Más. Coseno al cuadrado entre coseno de X. Coseno de X. Por el seno de X. Y como ya les expliqué. Seno por coseno. Más coseno por seno. Es igual a. Dos veces. El seno de X. Por el coseno de X. ¿No? Es como decir. A por B. Más A. Más B por A. Que es igual. Dos veces A B. ¿No? Es lo mismo. Por lo tanto. Esto de acá es conocido. ¿No? Es la fórmula de quién. Del ángulo doble. Dos veces seno de A. Por coseno de A. Que es igual. Seno de dos A. Por lo tanto. Esta fórmula es conocida. Eso es el seno. De dos. De dos X. Listo. Ya está. Salió. Sería. La de amigos. ¿Está bien? La de amigos. Entonces. ¿Qué significa eso? Que simplemente tuve que haber usado. Las dos identidades de cociente. Que es tangente y cotangente. Y luego darme cuenta el último. Que esta forma. Es la fórmula de la identidad trigonimétrica del seno. Del ángulo doble. Nada más. ¿No? ¿Cuál es la explicación? Me ponen que este es el seno del ángulo doble. Aunque ya está evidentemente acá hecho. Y acá me ponen pues simplemente esto de acá. Y acá me ponen identidad del cociente. Nada más. Esa es una explicación. O sea. ¿Acaso les digo? No me vean que no lo digo. Siempre cuando grababa los videos ahí lo decían. Siempre tengo que grabar los videos. Entonces. Esas son las explicaciones. No son tan largas. No es que les diga. Escriban algo. ¿No? Acá se simplifica. Digamos que no pido mucho eso. Si no. Si entienden las fórmulas. Que cómo se aplica. O qué se aplica. ¿No? Listo. Eso sería la 1. La A. Vamos a la 2. ¿Qué dice la 2? Profe. Si tangente de beta es igual a 5. Calcular tangente de 2 beta aproximada. Entonces. Como yo tengo la fórmula de la tangente del ángulo doble. Voy a pedir ayuda. ¿Está bien? Ahí tengo la fórmula. Y la voy a sacar a un ladito. A ver. A ver. ¿Por qué no lo puedo sacar a un reporte? Un que extraño. Ah. Ya sé por qué no. Ahora sí. Ahora. Creo que hay un problema. Ya no hay problema. Ya lo voy a copiar. Lo voy a copiar. ¿Cómo quería copiarlo? Por favor. A ver. La fórmula ¿cómo era? Tangente del ángulo doble. Es igual a 2 veces. La tangente de A. Sobre. 1. Menos tangente al cuadrado. Listo. Ahora. Vamos a preguntar. Profe. Yo sé que la tangente de beta vale 5. ¿A qué es igual la tangente de 2 beta? A ver. Con la fórmula. Vamos a preguntar. Vamos a preguntar a los que nunca participan. Dije que también podía preguntar. A ver. Veamos. Vamos a ver. ¿Sabes Maricielo? ¿A qué sería igual tangente de 2 beta? A ver. Según la fórmula. Obviamente. ¿No? Primero la fórmula. ¿A qué sería igual tangente de 2 beta? Maricielo. Profesor. ¿A qué sería igual tangente de 2 beta? ¿A qué sería igual tangente de 2 beta? Profesor. Profesor A2. Sí. ¿A qué sería igual? Pues acá se ha puesto la fórmula de referencia al lado. Para que no vean que no está. A ver. ¿A qué sería igual? ¿A qué sería igual tangente de 2 beta? 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 Sobre 1 menos 5 al cuadrado. Ya. Menos 5 al cuadrado o tangente de 2 beta. Primero estamos haciendo la fórmula. ¿Sí? Primero estamos haciendo la fórmula. Que está proviniendo de aquí, obviamente. Esta es la fórmula. Y de acá estamos sacando la referencia, ¿no? Para cualquier cosa. Entonces, luego de eso, ¿qué hacemos? Reemplazamos. 2. Como tengo el dato tangente de beta, sería 2 por 5. Sobre 1 menos tangente de beta sería 5 al cuadrado. Lo pongo así porque luego algunos dicen, Profe, ¿dónde salió esto? Me dicen. O sea, ¿hasta dónde salió? La fórmula de acá. ¿No? Ahí está. Lo estoy demostrando. Entonces, arriba sale 2 por 5. ¿Qué sería 10? Abajo sale 5 al cuadrado a 25. 1 menos 25, menos 24. ¿Cuánto sale 10 entre menos 24? A ver, ayúdenme. ¿Cuánto sale 10 entre menos 24? A ver, por el chat me dicen. A ver, vamos a ver. Eso no es una pregunta complicada, creo, ¿no? Eso no es una pregunta complicada. A ver, vamos a ver. ¿Quiénes participan? ¿Ya? Siempre voy a decir, recuerden algo, siempre voy a hacer preguntas fáciles. Nunca les voy a preguntar cosas difíciles. ¿Está bien? Y si no lo responden es porque no están atentos o no quieren hacer nada. ¿Sabes? Una división, ustedes tienen calculadora, tienen toda la mano, ¿no? Su celular, tienen calculadora, supongo, ¿no? Entonces, 10 entre menos 24. No creo que una calculadora no pueda hacerlo. Entonces, ahí voy a darme cuenta que ustedes saben quién. ¿Está bien? ¿Está bien? El resultado, por favor. ¿Cuánto es 10 entre menos 24? Ya está respondiendo algunos, vamos a ver los demás. Somos 12, ¿no? Somos 12 alumnos. Solo van 3. ¿Está bien? ¿Está bien? Solamente van 3, está bueno. Muy bien, vamos a 4. ¿Está bien? Una calculadora no es tan... No se demora tanto a resolver esto. Pero de repente están buscando calculadora. No de repente no sabían que tiene calculadora su celular. ¿Quién sabe? Hay muchas cosas que no sabemos que tiene nuestro celular. ¿No? Yo también, obviamente. Pero una calculadora creo que casi siempre lo tiene, ¿no? Ya, 5. Solamente en 5 han participado. ¿Está bien? A ver. Yo voy a sacar mi calculadora. Y 10 entre 24. Sale 0,416. Obviamente como es menos, sería... Menos 0,41, ¿no? 6. Periódico puro, ¿no? Porque se repite. Pero como te dice aproximadamente, ¿qué significa? Que sea con una aproximación, ¿no? O sea, en la parte decimal, ¿no? Acá. Entonces simplemente aproximamos el 6, como es mayor que 5. Eso se vuelve 2. O sea, sería menos 0,42. ¿No? Eso le llama aproximación, ¿no? Entonces es aproximadamente, no es que sean iguales. Eso se llama aproximadamente. Entonces sería la 6. Muy bien. Entonces solamente han participado ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5. No importa si se equivocan. La idea es que participen. Recuerden. Muy bien. Luego no es que se va a apuntar en el chat. ¿Está bien? Cualquier cosa al final de la clase voy a mencionar a los que no participan. Y si al final me dicen alguna queja, como ha habido el tercero, que algunos me han hecho problemas, avisen a mí. Tienen problemas de cualquier cosa. ¿Está bien? Internet, lo que sea. Igual, solamente Sol me ha avisado que tiene problemas. Sol ha sido la única que ha avisado que tiene problemas. Los demás no tienen ningún problema. ¿Está bien? Bueno, vamos a la 3. ¿Qué dice la 3? Profe, tangente al cuadrado de x más 3, tangente de x menos 1 es igual a 0. ¿A qué es igual a tangente al cuadro de x? ¿Cómo resolvemos este ejercicio? A ver, ¿cómo creen que debería partir? Primero voy a sacar la fórmula. No lo puedo recortar, pero bueno, lo voy a copiar. Esta fórmula de acá la voy a usar ahí. Así. Sería tangente de 2a va a ser igual a 2 veces tangente de a sobre 1 menos tangente al cuadrado de x. A ver, inténtelo. A ver, quiero ver que lo intenten. A ver, sí. Porque como es una pregunta un poquito más complicada, no es tan directa. A ver, intenten. A ver. ¿Ya? Vamos a ver si le sale. Si le sale bien. Si no le sale, no hay problema. Pero la cosa es que lo intenten. ¿Está bien? A ver. Vamos, ustedes pueden. ¿Cómo lo harían? Les doy 2 minutos y a ver, quiero que me den ideas. Quiero que me den ideas. De repente no les sale. Pero quiero ideas. ¿Está bien? Eso es lo que busco a veces también. Ideas. Por ahí. A ver, vamos. Con esa fórmula. Con esa fórmula sale. ¿Está bien? Vamos a ver cómo la aplica. Listo. Les doy 2 minutos. ¿Está bien? Vamos a ver. Que le sale ya. Vamos a ver. ¡izations 3 metros. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! Gracias. 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 A ver. Vamos a ver. Muy buena idea la de Vivian. Vamos a plasmarlo. Lo que dice Vivian es que tenemos que darle forma. Porque, profe, a ver. Ahí me piden tangente por x, pero primero hay que partir de la tangente de 2x, ¿no? Tangente de 2x, ¿a qué es igual? Es igual a 2 veces tangente de x, ¿no? Aplicando la fórmula, ¿no? Sobre 1 menos tangente del cuadrado de x. O sea, primero hay que buscar esta forma. Pero para buscar esta forma, yo me doy cuenta que acá tengo algo parecido, ¿no? Tangente al cuadrado, tangente de x y 1. Entonces, ¿qué te parece si despejo? O sea, el 3 tangente de x lo dejo solito por acá. Y el 1 que está acá lo pasaría a sumar. Como está restando, ahora lo va sumando. Y la tangente al cuadrado de x que está sumando pasa restando. O sea, sería 1 menos tangente al cuadrado de x. ¿Está bien? Ahora, pero profe, no tiene la forma que yo deseo. Eso está dividiendo. Entonces, como toda esta expresión está acá, lo de acá lo voy a pasar a dividir. ¿Está bien? Entonces, sería tangente de x sobre 1 menos tangente al cuadrado de x. Ahora, pero como este 3 me estorba, este 3 está multiplicando. Al otro lado, ¿cómo pasa? Dividiendo. O sea, acá sería 1 sobre 1 sobre 3. Recuerden que cuando tú pasas a dividir una expresión, esta expresión siempre está multiplicada por 1. Por eso, cuando esto pasa a dividir, queda un 1 arriba. ¿Está bien? Y el 3, cuando pasa a dividir, sería 1 entre 3. ¿Está bien? Listo. Ahora, pero profe, no se parece. Falta el 2. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos por 2 acá. Y multiplicamos por 2 acá. De tal manera que no se afecta. ¿No? Si multiplicas por 2 a un lado y 2 al otro lado, no pasa nada. ¿Para qué hemos hecho? ¿Para qué hemos hecho eso? Para que tenga la forma de tangente 2x. O sea, ¿cuánto vale tangente 2x, profe? Tangente 2x vale 2 por 1, 2, 2 tercios. Y ya tengo cuánto vale tangente 2x. Pero, profe, no te piden eso. Claro que no te piden. Se está pidiendo tangente 4x. ¿Y a qué es igual a tangente 4x? Simple. Tangente 4x es igual a qué? A tangente de 2 por 2x. ¿No? Entonces, ¿qué significa? Que el a ahora es el 2x. Entonces, ¿cómo sería la fórmula ahora? Sería 2 veces tangente de 2x sobre 1 menos tangente al cuadrado de 2x. ¿No? Esta vez 2x va a valer a. Porque es un ángulo. Recuerden que son ángulos. Son ángulos. Entonces, simplemente, si quiero hallar tangente 4x, tengo que hallar 2 veces tangente 2x sobre 1 menos tangente al cuadrado de x. Entonces, sería reemplazar. Acá lo pongo. Y lo reemplazamos. Sería 2 veces, ¿no? 2 veces 2 tercios, ¿no? 2 veces 2 tercios sobre 1 menos 2 tercios al cuadrado. A ver, ustedes ya que salen fracciones, ¿cuánto sale el resultado? A ver, ustedes ya salen fracciones, suponen, ¿no? A ver, les ayudo, ¿ya? Les ayudo arriba. Arriba sale 2x2, 4, ¿no? 4 tercios, ya. ¿Lo de abajo cuánto sale? ¿Cuánto sale lo de abajo? 5 tercios. No. No, no sale 5 tercios. Voy a ponerlo así para resolverlo, ¿no? A ver. Profe, este cuadrado afecta solamente al numerador, ¿no? Recuerden leer exponentes. A entre B al cuadrado, ¿a qué es igual? O a la N, ya, como sea. Sería A al cuadrado entre B al cuadrado. Y si fuera la N, lo mismo, ¿no? Sería A a la N entre B a la N, ¿no? Esa es una propiedad. ¿Está bien? ¿Cómo sería, entonces? Sería 1 menos 2 al cuadrado, 4. Sobre 3 al cuadrado. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo se resta un entero? Menos una fracción. 9 por 1. Y se resta menos 4. Sería 5. 9 menos 4 es 5. 5 novenos. ¿Está bien? 5 novenos. Sale abajo la diferencia, ¿sá bien? Y, por último, ¿qué hacemos? Aplicamos extremos por medio. Cuando se dividen dos fracciones, se multiplican los extremos entre los medios, ¿no? Entonces, los extremos siempre van arriba. 4 por 9, 36. Sobre 3 por 5, 15. Le sacamos tercia, ¿no? Simplificamos, ¿no? Tercia, 12. Tercia, 5. ¿Cuánto sale? 12 quintos. 12 quintos. Por ahí creo que han adivinado la respuesta. Creo que me habían mandado una respuesta, nunca me han adivinado. ¿Cuánto sale? 12 quintos. ¿No? Está interesante. Está interesante. ¿Está bien? Entonces, se dan cuenta que hay que dar forma, ¿no? Hay que dar forma. Las primeras preguntas han sido un poquito como para, para que se adecuen al tema. Pero las preguntas usualmente, los ejercicios que vienen, a veces en exámenes, son así. Tienes que dar forma a las expresiones e interpretar nuevas formas, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que explicar acá, profesor? Por ejemplo, acá como se ha hecho un artificio, tiene que decir, se multiplicó por 2, ¿no? A las dos expresiones. Ahí sí, porque estás haciendo un pequeño artificio, ¿no? Luego, aplicando tangente de ángulos dobles, acá, ¿no? Aplicando tangente de ángulos dobles, de lo que te puedes decirlo. Y acá la formulita que pones, obviamente, obligatoriamente tienes que poner esa forma, ¿sabes? Esa es la explicación que yo pido, no pido nada más, ¿está bien? Listo. Bueno, veamos a la número 4, ¿no? Entonces, la 4, ahora sí. Bueno. Verá, el tiempo de Zoom se está acabando, ¿ya? Cuando se reconectan, si se desconecta el Zoom, les repito, se vuelven a conectar. ¿Está bien? La clase no acaba. Entonces, tienen que volver a conectar. Listo. Sigamos. La 4, ¿qué dice? La 4, usted dice, reducir J, ¿no? J es igual a seno de X por coseno de X por coseno de 2X por coseno de 4X. A ver, inténtenlo. ¿Cómo lo harían? Les doy dos minutos, ¿ya? Dos minutos. Para que les resuelvan. Me mandan sus respuestas, pero si les sale, si no les sale, me dan una idea de cómo lo han hecho. ¿Sí? Me dan una idea de cómo lo han hecho. Vamos. En nombre a quien los inacts de los años, no les sale, no en un lugar. No, sin duda. Loan. 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 Gracias. A ver, en el problema número 4, profe, ¿cómo haríamos? A ver, hay que leer bien lo que te están pidiendo, que es reducir, ¿no? Lean eso, reducir, ¿qué significa? Comprimir, ¿no? Achicar, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es que la expresión que está grande, vuelvelo chiquito, ¿no? Como están en las claves. Entonces, hay que recordar una fórmula, profe, yo sé que el seno del ángulo doble, ¿no? O sea, por ejemplo, si os digo, el seno de 2x, ¿a qué va a ser igual? El seno de 2x va a ser igual a 2 veces seno de x por seno de x, ¿no? Mira, entonces, pero profe, si usted dice seno de 4x, acá sería igual. Como en la ejecución pasado, podemos decir que 4x acá es igual a 2 por 2x. 2 por 2x, 4x. Entonces, acá es igual al seno del doble de 2x, sería dos veces el seno de 2x por el coseno de 2x. ¿Está bien? Entonces, profe, ¿eso para qué me sirve? Fíjate bien. Vamos a copiar la expresión de acá. j es igual a seno de 2x, seno de x por coseno de x, por coseno de 2x, por coseno de 2x. Entonces, lo que voy a hacer es esto. Yo tengo seno de x por coseno de x, pero no tengo el 2. Entonces, ¿qué puedo hacer? Este 2 que está acá, ¿por qué no lo paso a dividir? Como está multiplicando un lado, lo puedo pasar a dividir. Entonces, digo, ¿a qué es igual el seno de x por coseno de x? Es igual a seno de 2x sobre 2, ¿no? Entonces, lo reemplazo, ¿por qué? Lo reemplazo. ¿Estoy qué cosa haciendo? Estoy comprimiendo, estoy reduciendo. ¿No? Ese es el objetivo, por ese caso. Sería seno de 2x sobre 2, por... Y ahora, ¿qué sería? Coseno de 2x por el coseno de 2x. ¿Está bien? ¿Listo? Ya, profe. Pero, 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 pero... Hay un pequeño detalle, profe. Seno de 2x por coseno de 2x. También lo conozco. Pero acá sería dos veces, ¿no? O sea, dos veces el seno de 2x por coseno de 2x es igual a seno de 2x. Pero el 2 pasa a lo dividir, profe. Lo pasamos a dividir. ¿Y cómo te queda? Seno de 4x sobre 2 queda seno de 2x. Por coseno de 2x. Y mira, ya tengo la multiplicación. Entonces, de acá también puedo deducir eso. Ahora, para que se vea un poquito mejor, este un medio, que está acá, lo voy a borrar. Pero, lo voy a multiplicar acá. O sea, sería un medio. Así. Un medio por seno de 2x. ¿Ven? Que es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. Un medio de seno de 2x es lo mismo que sucede. No hay problema. Entonces, ¿qué digo? J es igual a un medio por... ¿Esto qué, cuánto valía? Un medio por seno de 4x. Entonces, sería por un medio seno de 4x. Por coseno de 4x. Y luego, ya se deben estar imaginando que entonces, al último, ¿cómo quedaría? Seno de 8x, ¿a qué es igual? Es igual a dos veces. 2 por 4x, ¿no? Que sería seno de 4x. Por coseno de 4x. ¿No? Porque recuerden que esto es 2 por 4x. ¿No? Ahí lo aplicaría. Entonces, como yo quiero solamente la multiplicación de esos dos, sería seno de 8x. Sobre 2. No. Sobre. Sobre 2. O sea, que es igual. A seno de 4x. Por coseno de 4x. Entonces, ya por último, solo queda reemplazar esto. Decimos, j es igual a un medio por un medio. Y esta expresión, también la reducimos. Que sería seno de 8x. Sobre 2. Arriba se multiplica 1 por 1. 1 por seno de 8x. Obviamente seno de 8x. Abajo se multiplica 2 por 2 por 2. ¿Cuánto vale j? Seno de 8x. Sobre 8x. ¿Nada más? Nada más. Bueno, ahí vamos a ver cómo me lo pueden explicar, ¿verdad? Eso lo dejo a su criterio. Le damos a su criterio. Pero más que nada acá tiene que ser específico. ¿No? A qué cosas se reduce. Para saber qué cosas se reduce. ¿Listo? ¿Está bien? ¿Se entendió, no? O hay alguna duda. Si tiene alguna duda, pueden hacerlo. ¿Dudas, dudas? Las consultas por ahí. Bueno, pasamos a la número 5. Pasamos a la 5. La 5 es parecida. ¿No? La 5 es muy parecida. Ahora, pero ¿cuál es el problema? Te dicen, siendo m igual a coseno de x por coseno de 4x. Y por coseno de 8x. Y n es igual a seno de x por coseno de 2x por coseno de 6x. Te piden hallar seno de 3x. ¿Pero cuál es el problema? Que tiene que estar en función de m y n. ¿Cómo me doy cuenta? Por las claves. ¿No? Porque las claves están en función de m y n. Entonces, como nos damos cuenta, nos podemos aponer en las claves. Mira. ¿Qué pasa si multiplicas m por n? Lo vamos a hacer, ¿eh? Vamos a hacer puntos. Primero hay que multiplicar m por n. Si multiplicas m por n, está multiplicando todo esto por todo esto. Entonces, sería coseno de x por coseno de 4x por coseno de 8x por seno de x por coseno de 2x. Entonces, ¿qué te parece si ordenamos? ¿Cómo? Vamos a ordenar uno por uno. Porque mira, yo tengo que el seno de x por el coseno de x lo puedo poner junto, ¿no? Como es una multiplicación, todo se multiplica, puedo ordenarlo como yo quiera. Recuerden que en una multiplicación el orden va a afectar, ¿no? Porque sigue siendo lo mismo. Entonces, ordeno esto de acá. Luego le pongo el coseno de 2x que le siga, ¿ah? Por coseno de 2x. Estoy ordenando. Luego por el coseno de 4x. Luego por el coseno de 8x. Luego por el coseno de 6x. ¿Sí? He puesto todo, ¿no? He puesto todo. Ahora, pero esto ya lo hemos visto, ¿no? ¿Se acuerdan arriba en el problema anterior? Acá era igual la multiplicación del seno por coseno, por coseno de 2x por coseno de 4x. Era seno de 8x entre 8. Entonces, eso ya lo hemos hecho. Entonces, como ya lo hemos hecho, voy a aprovecharlo. ¿Está bien? Eso es por el problema anterior. Sería seno de 8x sobre 8. Entonces, lo reemplazo. Voy reemplazando de frente porque ya he resuelto eso. Ya expliqué ese en el problema anterior. Entonces, por eso lo pongo de frente. Y lo pongo por un octavo, ¿ah? Un octavo. Y quedaría por coseno de 8x. Por coseno de 6x. Para que se vea mejor. Voy a moverlo un poco más porque pareciera que fuera todo, que es igual. Ahí, ¿ah? Ahí se veía. Y esto lo pongo por acá. ¿Está? Listo. Luego, profe, ¿pero cómo puedo igualar con esto? Fácil. Con el seno del ángulo doble. Digo. Acá lo voy a poner arriba. Seno de 6x a que es igual. Es igual a. Dos veces. 8x, ¿no? O sea. Dos veces el seno de 8x. Por el coseno de 8x. Por lo tanto, ¿cuánto vale seno de 8x por coseno de 8x? Seno de 16x sobre. Sobre 2. Por lo tanto, esta multiplicación. Ya sabes cuánto vale. Vale. Un medio. De seno de 16x. Y baja el coseno de 16. Entonces decimos. Por último. ¿A qué es igual al seno de 16x por coseno de 16? Ya se deben imaginar. Sería. Seno de 32x. Sobre 2. ¿No? Seno de 32x. Sobre 2. ¿Ya está? Eso sería todo. Ustedes lo demuestran. ¿Ya? Porque creo que ya hemos hecho varios ejemplos. ¿No? Seno de 32x es lo mismo. Básicamente. ¿Cuánto sale M por N entonces? M por N sale. 1 por 1 por 1. Por seno de 32x. Sale seno de 32x arriba. Y abajo te queda 8 por 2 por 2. Sería 32. Por lo tanto. Aquí no te piden esto. Te están pidiendo. Seno de 32x. Como te piden esto. Decimos. El 32 que está acá dividiendo. Vas a multiplicar. Sería 32 por M. Por N. Es igual a ¿qué? A seno de 32x. ¿Listo? Ese sería todo perfecto. Ese sería todo. ¿No? Eso es lo que te piden. La B de BBB. ¿No? Las 4 y las 5 son muy parecidos. ¿No? La idea es la misma. Solamente que en este caso ya se usan variables. ¿No? Como para poder identificar. Nada más. ¿Algunas dudas? La explicación es muy parecida a la anterior. Así que si han escuchado. Más o menos saben cómo explicarte. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Para pasar a la 6. ¿Alguna? Profesor. La fórmula varía según el valor que le quieras dar. ¿Verdad? Claro. Por ejemplo. Si yo te dijera seno de 64x. Tú puedes decir. Profesor. Seno de 2 veces. 32x. Y lo aplicas. Porque. Como es un ángulo doble. Simplemente lo aplicas respecto a 32x. Que sería 2 veces. El seno de 32x. O el coseno de 32x. ¿No? Se va a ir variando acorde. Vaya tu necesidad de simplificar o resolver un ejercicio. ¿Está bien? Va a depender de eso. No necesariamente tienes que trabajarte así a veces. ¿Está bien? Más adelante. Que va a ser a fin de año supongo. Vamos a tener que resolver ejercicios usando todo lo que hemos aprendido. ¿Está bien? Todo, todo, todo. Voy a hacer un repaso global. ¿Está bien? Así que el cuarto trimestre va a añadir todo. ¿Está bien? Y va a añadir todos los temas desde el primer hasta el cuarto trimestre. Para que sea una miscelánea. Una miscelánea de ver el aprendizaje. Para que vean que todo lo que se ha aprendido se usa al final. ¿No? Para que no digan, profe, este, no se va a usar. Sí, se va a usar todo lo de acá. Esto todavía es como un peldañito. Para entender más cosas. Que son, por ejemplo, mitad, ángulo mitad, ¿no? Porque ahora estamos en un ángulo doble, ¿no? Esta es la primera parte. Ustedes ya tienen el planificador, pero ahí pueden ver los temas. ¿Está bien? Así es que va. Vamos a tratar de usar todo lo que estamos aprendiendo al final. Como una miscelánea. También va a haber un simulacro de admisión, ¿no? No sé qué día es. No recuerdo. Creo que aún no han quedado bien. No me han informado. Pero bueno. Era el bimestre pasado. Pero por X motivos no se pudo por fiestas prácticas. Pero bueno. Vamos a la pregunta número 6. ¿Qué es la 6? Te piden determinar X. ¿Ya? Y te dicen X por coseno al cuadrado de 20 grados menos coseno al cuadrado de 20 grados menos 4X por 1 menos 2 sin al cuadrado de 20 grados es igual a 36 veces el coseno de 140 grados. Entonces, probablemente muchos están diciendo, no conozco 20 grados, el coseno de 20, no conozco el seno de 20. No conozco el coseno de 140 grados. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, hay que recordar algo. Profe, la diferencia de cuadrados de coseno con seno, creo que lo he visto. Y 1 menos 2 veces el seno al cuadrado de 20, también creo que lo he visto. ¿Dónde? Aquí. ¿No? Ahí está. Coseno de 2A, ¿qué es igual? A coseno al cuadrado de A menos seno al cuadrado de A. Y es igual a 2 coseno al cuadrado de A menos 1. O también puede ser igual a 1 menos 2 veces seno al cuadrado de A. ¿Qué significa? Que estas fórmulas, ¿qué son? De ángulo, de ángulo doble. O sea, ¿a qué es igual esto? Coseno de 2 veces 20 grados. Por lo tanto, ¿cuánto vale esto? Coseno de 4, de 40 grados. ¿No? Esto de acá es coseno de 40, 40 grados. Y eso también. ¿No? Porque es 1 menos 2 veces seno al cuadrado de 20 grados. Ahí está. 1 menos 2 veces seno al cuadrado de A. ¿A qué es igual? A coseno de 2A. O sea, también es igual a coseno de 40 grados. 2 menos 4X por también el coseno de 40. Es lo mismo. Ahora, esto es igual a 36 veces coseno de 40 grados. Ahora se ve más bonito. Pero igual sigue habiendo el mismo problema. ¿No? Con los 40 grados. No sé cuál es el coseno. Entonces, hay que recordar reducción al primer cuadrado. ¿No? Como les dije, se van a usar temas anteriores. ¿A qué es igual coseno de 140 grados al primer cuadrante? Sería coseno de 180 grados menos 40. ¿Qué decía la propiedad de la reducción al primer cuadrante? Cuando tú restas con el 180, la razón trigonométrica no cambia. O sea, sigue siendo coseno. Luego, vemos si es signo positivo o negativo. ¿El 140 en qué cuadrante está? A ver, vamos a preguntar eso. ¿140 grados en qué cuadrante está? ¿En qué cuadrante está 140 grados? A ver. ¿En qué cuadrante está? En el segundo cuadrante. Segundo cuadrante. ¿En el segundo cuadrante el coseno es positivo o negativo? Negativo. Entonces sería menos coseno de quién? De 40 grados. ¿Listo? Entonces, miren, he reducido al primer cuadrante. Y esto de acá, ¿cómo queda? Como menos coseno de 40 grados. Entonces, esto lo voy a poner acá. Para que no me quiten mucho espacio. Ahí lo pongo, ¿verdad? Ahí lo pongo. Listo. Entonces, reemplazo. Porque son iguales. Entonces, lo voy a reemplazar acá. Sería 36 por menos coseno de 40 grados. Y lo que voy a hacer al otro lado va a ser factorizar. ¿Qué cosa? El coseno de 40. Si factorizo, ¿qué te queda? X menos 4X. ¿No? Es factorizado. ¿Qué hago? Este coseno de 40 pasa a dividir. Se va. Se va. Acá te queda menos. ¿Menos qué? Menos 36. X menos 4X. Menos 3X. Y como acá queda menos 36. Vas a dividir. Menos 3. Menos 36. Entre menos 3. 2. ¿Cuánto vale X? Lo que te pide, ¿no? 2. Nada más. ¿Puede necesario saber cuánto vale 40 grados? ¿Puede ser de 40, ser de 40? No. Lo único que tienes que saber es reducción al primer cuadro. Profe, ¿cómo se explica esto? Para comenzar, tienes que poner la fórmula del arco 2. ¿Está bien? Diciéndome que es igual a esto. Por esa razón es igual a esto, ¿no? Luego. ¿Qué es la reducción al primer cuadrante? ¿Me señalas en qué cuadrante está 140 grados? Lo he dicho. ¿Me señalas el coseno de positivo o negativo? ¿Está bien? Nada más. Esa es una explicación suficiente para mí. ¿Está bien? No es muy complicada, creo, la explicación. No es tan complicada. Es simple y precisa. Porque yo supongo que tienen que resolverlo solo, ¿sabes? A ver. Yo creo que si están escuchando es porque lo pueden resolver solo después. Eso es pero. Listo. Vamos a la siguiente. A ver, ¿qué dice la siguiente? Profe, si sena de dos ejes es igual a dos tercios. Me piden calcular X igual a seno a la cuatro de X más coseno a la cuatro de X. En ese ejercicio me puede ayudar. Miren, profe, me están pidiendo seno a la cuatro más coseno a la cuatro. Creo que sí hemos hecho esa identidad. Creo que sí hemos hecho esa propiedad. A ver, si no me equivoco, a ver, bueno, vamos a recordar, ¿ya? De igual manera lo voy a hacer como recordar. Ustedes saben que en el teorema de Pitágoras, digo, bueno, también es una propiedad pitagórica. Esta es una identidad pitagórica, ¿no? Que el seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a quién? A uno. En este caso de X, porque estamos trabajando con X, ¿no? Se demostraba que cuando elevamos al cuadrado esta expresión, ¿no? Los dos lados al cuadrado. Estoy haciendo la demostración que creo que ya le hemos hecho esto. Productos notables. Sería seno al cuadrado al cuadrado, seno a la cuatro. Más coseno al cuadrado al cuadrado, coseno a la cuatro. Más dos veces seno al cuadrado por coseno al cuadrado. Este es producto notable, ¿sabes? Y uno al cuadrado que es igual a uno. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Que el seno a la cuatro de X más coseno a la cuatro de X. ¿A qué va a ser igual? A uno menos dos veces seno al cuadrado de X por coseno al cuadrado de X. ¿No? Eso creo que lo hemos visto, ¿no? Y si no lo hemos visto, ya te lo estoy demostrando. ¿Está bien? Listo. Ahora. Pero este seno por coseno es muy conocido, ¿no? A ver. Ese seno por coseno me recuerda, profe, a algo que se llama ángulo doble. ¿No? Y lo pongo así. Como está elevado al cuadrado de los dos, lo voy a poner en paréntesis todo al cuadrado. Así. ¿Por qué? Porque como yo sé que el seno del ángulo doble es igual a dos veces el seno por el coseno de X. ¿Yo qué puedo decir? ¿Yo qué puedo decir? Listo. ¿Y esto qué es igual a lo que me están pidiendo? ¿No? Es igual a lo que te están pidiendo. Entonces, ahí lo pongo. Y acá lo pongo. Listo. Entonces simplemente reemplazar. ¿No? Bueno, ¿cuánto vale el seno de X ten de alto? Dos tercios. Sería uno menos dos. Dos tercios. Entre dos. Todo al cuadrado. ¿Cuánto sale eso? A ver. ¿Cuánto sale? Ya eso es. Algebra, aritmética, 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 aritmética. Vamos. ¿Cuánto sale ese resultado? ¿Cuánto sale ese resultado? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Ocho novenos? No. A ver, déjame ver ya. Déjame ver, a ver. A ver, a ver con un tío. No. Tampoco hay clave. Tampoco hay clave, ¿no? A ver. Tienen cuidado, ¿no? Entonces son fracciones. En todo caso, mire, les voy a hacer ver los videos de segundo. Profecho, además tiene menos uno entre nueve. Tampoco. Pero las alternativas. Siete novenos. Las alternativas están acá, por seco. Siete novenos. Siete novenos. Ya, siete novenos, ¿no? A ver, les voy a mandar el video de fracciones de segundo y secundario, ¿ya? Porque veo que están ahí volando. Ahora, les voy a mandar como referencia. Si ustedes tienen libros, otros videos que quieren ver, no ven. Si no, ya. Pero ya depende de ustedes, ¿está bien? Yo cumplo con mandarle con lo que yo de repente he hecho, ¿no? Con otros alumnos. No está mal recordar. No se sientan mal si tienen que recordar. Más bien, se van a sentir mal más adelante si es que no recurran en un examen. Importante. Ahí se van a arrepentir. ¿Está bien? Listo. Entonces, profe, dos teros entre dos. ¿Pero cómo se divide eso? Dos, recuerda que es un entero. O sea, sería dos entre uno. ¿Y por qué lo transformo así? Para poder aplicar extremos por medio. Porque es una división. Entonces, sería dos por uno entre tres por dos. ¿Cómo sería? Sería igual a uno menos dos por dos por uno, dos. Sobre tres por dos, seis. Queda así. Entonces, acá multiplicaríamos o simplificamos. ¿No? O si quieren, multiplicaríamos. Ah, pero me estoy olvidando de algo. No me dijeron. Me estoy olvidando del cuadrado. Pero están hablando. Me olvido de eso. Dos sextos. Todo esto al cuadrado. No, me estoy olvidando del cuadrado que estoy. Ahora, esto voy a borrar, ¿eh? Porque no tengo mucho espacio. Ahí lo borro. Y esto lo subo. Luego, estos dos sextos, para que no sea muy feo, puedes simplificarlo. La mitad. La mitad. Uno. Tres. O sea, lo que queda dentro, que sería uno menos dos veces, un tercio al cuadrado. ¿Cómo queda? Uno menos dos veces. El cuadrado afecta al numerador y el numerador. Uno al cuadrado. Sobre tres al cuadrado. Dos por uno. Nueve. Sobre nueve. ¿Cómo se resta un entero con una fracción? El denominador queda igual. Sería nueve por uno. Nueve menos dos. Siete. ¿Cuánto sale? Siete novedores. Listo. ¿Listo? ¿Está bien? Eso se supone que deben saber, ¿no? Porque ya están en cuarto, ¿no? Y recuerden que fracciones no se aprende en tercero. Se aprende en segundo. Y en primero. ¿No? Con los chicos de primero estamos haciendo recién fracciones. ¿Negativo? ¿Por qué? ¿Por qué es negativo? ¿No sería negativo? A ver. Por eso digo, hay que repasar. Hay que repasar. No hay problema. No hay problema. A ver. Si yo te digo resta. Si yo te digo resta cuatro menos cinco séptimos. ¿Cómo se resta? Este cuatro es un entero, ¿no? Con una fracción se está restando. Se resta así. El siete va abajo. Eso queda igualito al resultado. Se multiplica el cuatro por el siete. Cuatro por siete. Veintiocho. Menos cinco. Veintitrés. Así se resta un entero con una fracción. Y si sumas. Y si sumas. Sería igualito. Se mantiene el denominador. Pero solamente se multiplica. Y ahora se va a sumar. Dos por nueve. Dieciocho más cinco. Veintitrés. ¿Está bien? Listo. Bueno, mira. Me salió igualito los numeradores. Bueno. Profesor, una pregunta. Sí, dime, dime. Ahí en el ejercicio. ¿Cómo? O sea, no entendí la parte en la que quedó seno de dos X sobre dos al cuadrado todo. Ahí, ya, ya, ya. Ya, ya. A ver. Eso lo había borrado, ¿no? Ya, esto lo voy a borrar, ¿eh? Porque ya se entiende. Yo había apuntado algo. A ver. Tú sabes que ab al cuadrado que es igual al cuadrado por un cuadrado, ¿no? Entonces, si yo te pongo seno al cuadrado de X por coseno al cuadrado de X. Yo puedo decir que esto es seno de X por coseno de X al cuadrado. Y eso es lo que básicamente he hecho ahí. ¿Y por qué he hecho esto? Porque justamente me están dando el dato seno de dos X, ¿no? Y yo sé que seno de dos X a qué es igual a dos veces el seno de X por el coseno de X. Entonces, despejando, el dos pasa a dividir, ¿no? El dos pasa a dividir. Porque seno de dos X sobre dos a qué es igual a seno de X por coseno de X. Y ese cuadrado de paréntesis, ¿no? Ahí está. Que dice simplemente, esto lo reemplacé. ¿Por quién? Por lo de acá. Porque son iguales. Y lo reemplacé. ¿Para qué? Para aprovechar que yo conozco el valor de seno de dos X que está acá. ¿No? Básicamente dice eso. ¿Eh? Y ahí lo demás ya sale. Tengo que resolver, reemplazar y ya sale. Listo. ¿Eh? Si hay alguna duda, no hay problema. Puede preguntar. Obviamente, si son cosas ya básicas, resumar, resumir, que repasen. Pero igual lo voy a hacer. ¿Está bien? Igual lo voy a hacer. No se preocupen. Igual lo voy a resolver. Obviamente que no le voy a estar haciendo recuerda todos los días. Yo no voy a estar con ustedes toda la vida. ¿No? Ustedes tienen que también solitos repasar, estudiar y todo lo demás. Más que nada deberían preguntarme cosas que no saben o que tienen duda. ¿No? Cuando recién acaban en el colegio, quieren buscar al profesor, ¿no? Para que les ayude, les guía alguna consulta. De repente algunos dicen, ¿no? Por ejemplo, he visto el mismo problema en tercero y quinto en esto. Miren, ¿ah? El mismo. Les puse el mismo ejercicio en tercero y quinto. A ver, vamos a ver ustedes qué me dicen. ¿A qué es igual eso? A ver. ¿A qué es igual eso? Al tercero y quinto les pregunté eso y se equivocaron. Los que me respondieron, obviamente. Los que me respondieron. Pero les hice la aclaración para que no tengan ningún problema, ¿no? Porque de repente algunos creen algo que no es. No hay problema si se equivocan, como digo. Mejor equivóquense acá, que luego es un examen. O luego, de repente, está enseñando a alguien. Porque a veces cuando enseñas mal, como que te agarran odio, ¿no? Te agarran odio, porque les has metido. A ver, ¿cuánto es igual eso? No es ninguna fórmula, por si acaso. Simplemente es identidad por cociente, ¿no? Pero, ¿cómo lo harían? ¿Cómo lo resolverían? A ver, por ahí alguna respuesta valiente. Que tengas miedo de equivocarse. O de repente que nada bien. No está complicado. No es aplicar fórmulas. A ver. Voy a decirlo, ya que estamos con el tiempo. El seno de un ángulo, entre el coseno de un ángulo, es igual a qué? A tangente. A tangente de X. Claro. Pero, ¿cuál es el problema acá? Muchos de los alumnos, cuando ven seno de 2X entre coseno de 2X, ¿qué dicen? Se simplifica el 2. Y eso no se hace. ¿Está bien? No. ¿Por qué? Porque cuando yo te digo, seno de 60 grados, entre coseno de 60 grados, tú no agarras y dices, ay, profe, cero con cero se va, seis con seis se simplifica, te queda seno de uno entre coseno de uno. No. ¿Por qué? Porque son grados. Está bien, como son grados, no se simplifica. ¿Esto es igual a qué? A tangente de 60. O sea, profesor, que es igual a tangente de 2X. El día de hoy, el día de lunes, el martes, el martes y el octubre, los de quinto y tercero me dijeron, profe, se simplifica 2 y 2, sale tangente de X. No. Está bien, sale tangente de 2X, porque son ángulos. Ahora, como les dije, es muy distinto seno de 2X que dos veces seno de X. Son muy distintos. Está bien. Un ejemplo. Seno de 60 grados y dos veces seno de 30. Seno de 60, ¿qué es? Raíz de tres medios. Seno de 30, ¿qué es? Un medio. Un medio por dos, uno. ¿Acaso raíz de tres medios es igual a uno? ¿No? Entonces, no es igual. Recuerden que el seno del ángulo doble ya saben cuál es, ¿no? ¿Está bien? Tengan cuidado. Porque si cometen esos errores siendo ingenieros, probablemente va a suceder lo que siempre pasa con las estructuras, ¿no? Se caen, se destruyen y todo lo demás, ¿no? Imagínense, ¿no? Que la programación y todo eso estuviera mal hecho, porque no saben matemática o triunfí. Sería muy frista, ¿no? Si tienen muchos accidentes, pues hay que tener mucho cuidado porque de repente más adelante algunos de ustedes usen algo y por conceptos básicos los demandan. ¿Saben eso, no? Que cuando tú firmas un plano, o sea, un proyecto, lo que suceda después va a ir en tu contra. Si hay un accidente, va a ser tu responsabilidad porque tú lo has firmado. Seas contador, lo que sea, pero que seas profesional, obviamente, si tú acreditas algo con tu firma es porque estás seguro de lo que estás firmando, ¿no? Por eso luego hay demandas y todo lo demás, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado. Es un consejo que les doy porque luego piensan que no, que es fácil, ¿no? Si no, tienes que ver lo que estás firmando, lo que estás haciendo, ¿no? Más adelante ya todos van a crecer, ustedes también van a crecer y van a enseñar el colegio, ¿no? Y van a enseñar las clases del colegio porque la universidad no va a ser tan, tan bonita como el colegio que de repente al profesor le dice, ¿no? Este, profesor puede hacer así, puede hacer así, puede trabajar así, puede trabajar así, porque en la universidad no puedes hacer eso. No, el profesor no te va a escuchar, probablemente te, hasta no de tolerancia en los exámenes, cada uno tiene su criterio de evaluación y nadie dice nada, pero en el colegio sí, al menos tienes ese derecho, por así decirlo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, digamos que hay que ir acostumbrándose un poco también a esa realidad, ¿no? La universidad tampoco es tan bonita, sino ustedes tienen que ser autodidactas. Nunca se olviden de esa palabra, chicos, tienen que ser autodidactas. Si no son autodidactas, probablemente, en la vida y en todo, no solamente en matemáticas, estoy hablando en todo, en letras, en política, economía, lo que sea, que ustedes vayan a estudiar, tienen que ser autodidactas. Si no lo son, van a caer, ¿no? En el vacío, de repente, no reciben lo necesario. Obviamente, algunos profesores son abusivos también, eso también puedo entender, porque a veces te ponen, pero en la uni, hay algunos profesores, no todos, obviamente, que te preguntan cosas que nunca han enseñado, ¿no? Pero ellos suponen que lo sabes, ¿no? Imagínense que yo ponga algo que nunca he hecho, ¿no? O sea, algo, no sé, pues les enseño esto y les pongo el tema de más adelante, ¿no? O otro caso, o un examen de admisión, algo así, ¿no? Es como, no es lógico, ¿no? No sería lógico. Entonces, algo así, más o menos, todos los profesores, a veces en la uni, o en las universidades, ¿no? Pero bueno, esa es maldad, maldad pura, para ser sinceros. Yo, por ejemplo, al menos no he hecho eso hasta ahora, por eso no lo hago, por eso no lo hago tampoco, porque sería muy lógico estar haciendo eso. Bueno, chicos, el último ejercicio ya para despedirnos. Vamos a ir temprano el día de hoy, ¿está bien? Bueno, para irnos temprano se reconectan ya, porque creo que no me va a alcanzar el tiempo, queda dos minutos más, suma, entonces. Necesito un poco más de tiempo, ¿está bien? Se reconectan para el último ejercicio y tomar la asistencia, ¿está bien? Y ver también quiénes no han participado del día de hoy, ¿está bien? Listo. Se reconectan, por favor. Se reconectan por ahí. A ver. Lodema número 8. ¿Qué dice? A ver. De gráfico calcular coseno de teta, si sabemos que la medida CP, la longitud CP vale 3 y que la longitud de Q vale 5. A ver. Pero acá tengo un cuarto de circunferencia. ¿Cómo sabes que es un cuarto de circunferencia? Porque es recto. ¿No? Ustedes saben que una circunferencia se puede partir en 4. y si se parte en 4 es porque son rectos. Por lo tanto, ¿qué es esto? ¿Qué es? Esto es un cuarto de circunferencia que está acá. ¿No? Es importante saber que es un cuarto de circunferencia. Ahora, luego, yo tengo la medida de acá, CP vale 3, yo sé que DQ vale 5. me piden el coseno de teta, profe. Ya, yo sé que acá el ángulo vale teta, el ángulo acá vale teta. Profe, ¿cómo lo hago? ¿No? Entonces, lo que debemos hacer es esto. Fíjense. Como yo soy en un cuarto de circunferencia, ¿qué cumple una circunferencia? ¿Qué radio va a ser esto de acá? Muy R mayúscula, ¿verdad? Y acá, eso también va a ser un R mayúscula. O B también vale R mayúscula. ¿Está bien? Pero, siempre el radio del centro a cualquier punto de la circunferencia, ¿qué va a ser? R, ¿no es así? Por lo tanto, ¿cuánto mide O D? R. ¿Cuánto mide O C? R. ¿No? Entonces, ¿eso es un buen dato? Sí. ¿Por qué? Porque fíjate el triángulo O D Q. ¿No? El triángulo O D Q, como yo sé la propiedad, lo voy a sacar, lo voy a sacar por acá a la vista de ustedes. para que lo vean, lo vean, ahí está. Vamos a suponer que ese es el ángulo, el triángulo O D Q, ya le voy a sacar, el triángulo O D Q. ¿Cómo sé? Yo sé que D Q vale 5, ¿no? Ya. ¿Y cuál es su ángulo? Su ángulo es teta más teta, a todo esto vale 2 t. Y yo sé que su radio va a ser R. Listo. Ahora, veamos en el triángulo O C P. Si vemos el triángulo O C P, ¿cómo sería? Sería sí, ¿no? Sí, sí. Listo. Lo mismo, pero bueno, está un poquito mal dibujado. Ahí está, ahora sí está. Sería el triángulo O C P. Estoy sacándolo para que lo vea mejor porque a veces luego no lo ve. A ver, por ahí me han dado un mensaje para el chat, pero... Ah, O C P. No, sí tiene forma de triángulo, miren. O C P. Ahí está, el triángulo. ¿No? A O C B ¿Qué es? A O C B es un sector circu. O C B es un sector circular. ¿No? O C B es un sector circu. Un sector circular. Bueno, con eso no se puede trabajar. Por ahora no. Bueno, entonces O C ¿Cuánto valía? R. ¿Está bien? C P ¿Cuánto valía? 3. ¿Cuánto vale el ángulo? Teta. Ya. Entonces, ¿Qué puedo sacar de información? A ver, para comenzar yo muestro un rectángulo con estos datos yo puedo decir que el seno de 2 teta que es igual. Diciendo la cateta opuesto es biopotenusa, o sea, 5 sobre R. Y acá ¿Qué puedo sacar de datos? Puedo sacar de datos que el seno de teta es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, 3 sobre R. ¿Ya? Ya tiene que que te piden, pero que te piden el coseno. Pero yo sé que el seno de 2 teta que es igual por la fórmula de ángulo doble es igual a 2 veces el seno de teta por el coseno de teta. Este es igual a 5 sobre R. Pero profe, yo tengo el seno de teta. Entonces reemplazamos, pues, ¿no? Sería 2 por 3 sobre R por el coseno de teta. Y me doy cuenta, o se lo paso por paso para que no haya ninguna confusión. Este R que está dividiendo ¿cómo pasa al otro lado? Multiplicando. Y ese 2 por 3 que sería 6, ¿cómo pasa al otro lado? Dividiendo. O sea, 6 sería abajo y el R pasa multiplicando. O sea, sería 5 por R y abajo sería 6 por R. El R está abajo, ¿no? 2 por 3, 6 pasa a dividir, sería así. R entre R se va. ¿Cuánto vale coseno de teta? 5 céspedos. Listo. Salió el ejercicio. ¿Se dan cuenta? Entonces, es cosa de visualizar, ¿no? O sea, profe, no necesariamente son ejercicios prácticos, ¿no? También en gráficas, claro que sí, ¿no? Obviamente que también en las gráficas. Y muchas veces, a veces hay estructuras que cumplen este rol, ¿no? No sé si ustedes han visto vigas en los puentes que sostienen, ¿no? Esos están también hechos por estos criterios de trigonometría, por si acaso. Obviamente con ciertos temas más, resistencia de estructura, de materiales, y todo eso, que son temas de ingeniería. Pero se basan en esto. ¿Está bien? En estos conceptos. Listo. Entonces, nada más. ¿Está bien? Ustedes, vamos a ver cómo le explican. Quiero ver cómo explican. Lo he sacado así para que lo vean. Entonces, creo que sí se ha entendido, creo yo. Pero si hay alguna duda, pregúntense. ¿Dudas, dudas? ¿Una duda, consulta? ¿Dudas, dudas, dudas? Bueno, chicas. Pero si no hay ninguna duda, hasta ahí nos quedaríamos. ¿Está bien? Hemos hecho los ocho ejercicios. Y eso sería todo por hoy, chicos. ¿Está bien? Así nomás caería la plaza, entonces la grabación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!